¿Te has preguntado alguna vez cómo Colombia puede ser aún un mejor país? Bienvenidos a un nuevo lunes naranja. Desde que inició la Copa América, todos los colombianos nos hemos puesto la camiseta. Y nos hemos puesto la camiseta y hemos celebrado cada gol con pasión. Incluso ayer que celebramos una nueva victoria. Porque eso sí tenemos los colombianos. Cada vez que la selección Colombia juega, somos un solo país. Pero no se vale que solo seamos un solo gran país cuando nuestra selección de fútbol juega. También debemos ponernos la camiseta cuando cualquier deportista de cualquiera que sea la disciplina nos represente y ponga en alto el nombre de Colombia. Matinaje, boceo, salto alto, cualquier disciplina que represente y lleve en alto nuestro país. También cuando nuestros científicos, nuestros ingenieros, nuestros profesionales ponen en alto la vara de Colombia en el mundo. También debemos ponernos la camiseta para cualquier acontecimiento que nos haga sentir orgullosos de ser colombianos. También tenemos que ponernos la camiseta de Colombia cuando en el país ocurren cosas que no nos hacen sentir orgullosos. Por ejemplo, que esta semana hemos tenido titulares bastante vergonzosos. Esta semana fue asesinada en Córdoba una líder social, otra más. Pero no se trata, y no es nuestra postura en este video, definir o defender cuál es la mejor ideología política o color que represente a más personas. Todos ellos son líderes sociales que trabajan por construir un mejor país donde quepamos todos. Esta vez fue María del Pilar, pero han sido muchos otros durante los últimos meses. El mensaje es, ni uno más. Y que estas noticias que nos duelen, que nos incomodan, que nos causan molestia, no se pierdan entre tantas otras noticias banales que no nos aportan valor. ¡Ey! No nos distraigamos más. Lo que es con Colombia también es contigo. Empecemos a tener conversaciones de valor sobre las cosas verdaderamente importantes sobre nuestro país para dejar a un lado la crítica negra y el juicio de unos con otros. No se vale que se politice la muerte de un día social, porque al fin y al cabo es un ser humano. Y mucho menos se vale que ahora no se pueda ni conectar y decir nada por redes sociales sin tomar un bando. Ya basta de desperdiciar nuestro tiempo pendiente de la vida de otras personas que no nos generan valor. De influencers, de quien dijo esto, de quien sí dijo lo otro, de actrices, de actores, no más. ¿Sabes? Ya es hora de generar tipos de conversaciones con tus hijos, con tu pareja, en el colegio, en las universidades, en tu sitio de trabajo. Ya es hora de empezar a hablar de estas cosas que están sucediendo en Colombia y si nos afectan de verdad. Ya basta de tener la idea de sentir de que al expresar tu opinión o expresar lo que tú sientes, nada va a cambiar porque todo está echado a perder. Y yo estoy segura que no solamente tú y yo pensamos de esta manera. Estoy segura que también tú sientes lo mismo. Y qué bonito que empezamos a compartir este mensaje entre todos tus contactos, entre todos tus conocidos, y le demos un poco más de fuerza a lo que queremos opinar. Por favor, despiértate, no te distraigas más. Y es hora de que te coloques la camiseta cada vez que tu pareja lo necesita. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Renún Aguchaybe. Y el mío Vanessa Guerrero. Y te mandamos un fuerte abrazo totalmente alamejado porque no hay mejor placer que tenemos nosotros que siempre verte en un nuevo Lunes Naranjo.